No se puede cambiar la cárcel ¡Puedes cambiar la cárcel! ¡Puedes cambiar la cárcel! ¡Ay, bebé! ¡Ay, que bebé! ¡Ay, a la pastilla! de lo que es la boda. Dice que sí, dice que no. Dice que sí, dice que no. Dice que sí, dice que no. Dice que sí, que sí, que sí, que no. Dice que sí, que sí, que sí, que no. Dice que sí, que sí, que sí, que no. Dice que sí, ¿qué dijo ahí? No te entendí, pero sé que no es así. Todas mienten, ya yo lo supe. Son más mentirosas que el arroz a Guadalupe. Y por eso es que ya a ninguna yo le creo. Una dijo que me amaba, pero por mi buen empleo. Vine como Santa Claus, pero sin el trineo. Eso quiere decir que no hay regalo financiero. Dice que sí, sí, sí. Dice que no, no, no. Dice que sí, sí, sí. Pero me mentió. Dice que sí, sí, sí. Dice que no, no. Dice que sí, sí, sí. Pero me mentió. Me fui donde fulana que me leyera la mano. Me dijo esa mujer, usted le miente, paisano. Coja unas flores y hágale así. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Mentira, toda miente. Ay, yo no me vuelvo a enamorar. La que venga con Cuenti y con la despacho y ya. El corazón de piedra lo tengo, ¿qué tal? Las vidas son todas y siempre mentirán. Si no te la hace aquí, te la hace allá. Y a la hora es la verdad. Oye, nadie es de nadie. Me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Dice que sí, dice que no. No sabes rato... Dice que sí, dice que no. Dice que sí, que sí, que sí Dice que no, que no, que no Ella ha tenido novios y a todos los engañó Ahora quiere hacer lo mismo pero aquí sí se jodió Dice que sí, que sí, que sí, dice que no, que no, que no Ella se activa pa' tu una vez y trae a su mamá Pero era puro cuento con nosotros, me iba a quemar Mentirosa, engañosa, cavaquera, embustera Lo que quiera se te cayó en la película Y por eso breguet, 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 breguetona Dale breguetona, dale breguet, 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 breguetona Breguetona, breguetona, breguetona Dice que sí, sí, sí Dice que no, no, no Dice que sí, sí, sí Pero me mintió Dice que sí, sí, sí Dice que no, no, no Dice que sí, sí, sí Pero me mintió It's a reggaeton, regga Mofi Lava de regga All right, all right Christopher G's Company Oye, le pegamos como es Paguémosle sus siete mil dólares All right, all right King Naldo Ey, la nueva era Okay, okay Jesse Ardila Ay, la gente del Monet Monet, Monet Y que parezca fiesta Ay, y que parezca fiesta Ay Y que parezca fiesta Because he's been Me